La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ese es Juan Bautista, que ha resucitado entre los muertos Y por eso los poderes actúan en él Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado Por motivo de Herodías, mujer de su hermano, de su hermano Felipe Porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos Y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que pidiera Ella instigada por su madre le dijo Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran Y mandó decapitar a Juan en la cárcel Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven Y ella se la llevó a su madre Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús Palabra del Señor En la primera lectura continuamos y acabamos este libro del Levítico del Antiguo Testamento Que solo lo hemos visto un par de días, ayer y hoy Y hoy nos habla de la institución de lo que es el jubileo El jubileo que en sentido original, cuando lo inventan los judíos en ese momento Es una institución de justicia ante los vaivenes de la vida La mentalidad, cual viene a ser Entramos en la tierra prometida, se reparten las tierras Entre las tribus, todas menos los levitas Y lo que hacen es repartir por familias a cada uno su propia tierra Pero se marca una ley, la ley del jubileo Que es que las tierras son de la familia Son de cada uno No son una cosa como la entendemos hoy totalmente privada Que cada uno puede hacer lo que quiera Sino que es de Israel Y siendo de Israel Es de las familias de Israel Y de esta forma Cuando uno tiene una tierra Y por lo que sea necesita venderla Lo que hace es La vende por los años que falten Hasta el jubileo Por ejemplo, si el jubileo fuese en el 2050 Que era cada 50 años Pues de aquí al 50 Faltan 37 años Pues se vende por 37 años Y en el año 50 Volverá al propietario O el hijo del propietario Que la tenía Era una forma de Que no hubiera súper ricos Y que no se transformasen en pobres Los mismos de Israel Aunque eso Como sabemos muy bien Duró muy poco tiempo Y dura poco tiempo Por muchas razones Primero porque Si las tierras se dividen Entre los hijos Y crece la población Se hacen demasiado pequeñas Y entonces no son rentables Y al final no sirve para nada Y sobre todo Porque en la población Habían muchos extranjeros Y muchas invasiones Después también extranjeras Y eso Se puede aceptar En una ley de Israel Pero los extranjeros No lo aceptan tan fácilmente Quieren comprar la tierra Con plena propiedad Y eso hizo que Poco a poco Eso desapareciese Ahora bien Recordando esto Del jubileo De que todo vuelve A lo que tiene que ser El estado inicial Para el bien de la gente La iglesia Instituyó Así es Si no recuerdo mal En 1350 Los jubileos En la iglesia ¿Qué eran estos jubileos? Eran los aniversarios Cada 50 años En este caso Del nacimiento de Cristo El último gran jubileo Recordemos Fue el del 2000 El del 50 El del 2000 Después hay otros jubileos En medio El jubileo de la redención El año santo mariano Muchas otras cosas Se han hecho Pero este era Es cada 50 años En recuerdo Del nacimiento de Cristo Y la intención ¿Cuál es de estos jubileos? Es volver al origen De la fe Volver A recordarnos Que somos cristianos Y lo que significa Ser cristianos E instar Al pueblo A volver A lo que es La propia fe Y así continúan En la iglesia Aquellos jubileos Bien diferentes De aquellos primeros Pero inspirados En este jubileo Que hemos visto En el libro Del Levítico Mientras que el evangelio De hoy Es un evangelio Más que conocido Es la historia Del martirio De Juan Bautista Que es una historia De pecado Tras pecado Y empieza Recordemos que Juan Bautista Es el mayor De los hombres Según El mismo Jesús No hay en nadie Mayor que haya nacido De mujer Dirá de Juan Bautista Y así todo Es Hoy diríamos Que era un impertinente Y que Era un inmoral La gente de hoy Diría así ¿Por qué? Porque es capaz De decirle al rey Oye No te es lícito Estar con esta mujer Que no es tu mujer No te puedes juntar Con la mujer De tu hermano Hoy en día dirían No Eso es una cosa privada No nos hemos de meter Con la gente Es libre de hacer Lo que quiera No podemos ponernos En la moral privada De la gente Pues Él se ponía Con la moral privada Que además No es privada Es pública Lo hacía públicamente Y en ese sentido Hoy estaría Muy mal visto Es muy curioso Ver la gente Cuando ya ha perdido La moral Como se Ponen como Edificadores De moral Y entonces Te dicen No, no Ser Por ejemplo Yo que sé Actuar como un homosexual En público Y tal Eso es libertad Cualquier cosa Es libertad Y todos los malos Son los que dicen Que eso está mal Entonces es malo Pero el actuar Con libertad Que en realidad Es libertinaje Eso No se puede criticar Ni se puede decir Solo se puede criticar A los que lo critican Dirán la gente De hoy Y por eso hoy Juan Bautista Sería tachado Por todos Como un inmoral Porque se atreve A decir Que es inmoral Convivir con una Que no es tu mujer Pero bueno Que se ha creído Diría la gente Y sin embargo Eso es El auténtico El auténtico ánimo apostórico El denunciar el mal Después son tantos Los que dicen Que hay que denunciar El mal Pero si cuando hay El mal Decís que no se puede Denunciar Que eso es libertad ¿Por qué? Porque en el fondo Consideran que eso No está mal En el fondo No es cuestión De libertad De libertades El problema de fondo Es que han perdido La noción del bien Y al bien Le llaman mal Y al mal Le llaman bien Eso es uno De los problemas Enormes De nuestra sociedad Actual El cambio De valores Donde ya no se sabe Distinguir bien Lo que es bien Y lo que es mal Y se cambia Al mal Se le llama bien Al bien Se le llama mal Y además Absolutamente Convencidos Ahora bien Convencidos Aparentemente Por pura ideología Porque después Ellos mismos Son capaces De cambiar Todo el lenguaje Cuando les interesa Pero eso sería Otra historia Pero aquí hay Toda una concatenación De males De cómo funciona El pecado Primero El no reconocer Lo que es La ley natural Y lo que es El bien El segundo entonces Entra el odio Con que yo no reconozco Lo que está bien Odio aquel Que me dice Que aquello está bien Lo mataría Pero no puedo Porque tiene buena fama Este hombre Y no puedo matarlo Es Juan Bautista ¿Cómo matarlo? Lo consideran un profeta Después El pecado De la lujuria Del alcohol De todo lo que queráis Y entonces Las grandes fiestas Y en estas grandes fiestas Donde se mezcla todo Entonces el pecado Continúa aumentando Y entonces Entre el alcohol La falsa piedad Los falsos juramentos Entonces Todo es admisible Te daré Lo que quieras Aunque sea La mitad de mi reino Le dirá Herodes A Herodías Pero si tú no tienes reino Si tú eres un rey De apagotilla Pero si tu reino Es de los romanos Si te han puesto Rey títere Que le vas a dar La mitad de tu reino Pero se lo creen Que son reyes Que son propietarios Que son los que mandan Y así La otra pide La cabeza de Juan Bautista Instigada por su madre Un asesinato No importa Él ha hecho un juramento Ve que no le va a costar dinero Solo la vida de Juan Bautista Pues vale Y le cortan la cabeza Este es el mismo Herodes Que cuando vio que La gente aplaudiría Que matase a Santiago el Mayor Pues decide matarlo Sin ningún problema Cortarle la cabeza A Santiago el Mayor Y así hace contentos A algunos De los fariseos Pues encantados de la vida Ese es el tipo de moral Que mucha gente También tiene hoy Todo se justifica Es en el fondo Esa mentalidad De Por el buen gobierno No importan las cosas Todo se justifica Por mi egoísmo Lo que es bien Para mí Es bien Para los demás Hasta cortar la cabeza Si hace falta Pensemos que hoy Mucha gente Está en este mismo nivel Es la justificación Del mal Porque ese mal Es mi bien Y con que es mi bien Ya no es mal Es bien Así que puedo hacer Lo que quiera Y eso a nivel No solo de los grandes políticos No solo a nivel De los empresarios Eso a nivel Del pueblo bajo Ya se está haciendo así Bueno No me interesa Ahora tener un hijo Pues por qué no lo aborto Ahora me he cansado Del marido Porque he conocido A otro O de la mujer Pues la dejo Y me voy con la otra O con el otro Hombre me he enamorado El enamoramiento Lo justifica todo Esa mentalidad Que es la que está Detrás De Herodes Es la que ha pasado También hoy A mucha gente Del pueblo Todo se justifica Con mis sentimientos Con lo que a mí me parece Con lo que yo me encuentro En ese momento Con lo que El sentimentalismo Que hace cambiar El mal por bien El bien por mal Aparte de las ideologías Que intentan Cargarse a Cristo Y buscar La corrupción Del pueblo Para así poderlo Gobernar Tranquilamente Haciéndole Creer Lo que quieran Pidamos a Dios hoy Que nos haga Encentrarnos en Cristo Él es Aquel Quien es capaz De revelarnos Realmente Lo que es la verdad En un mundo Que ha perdido La noción de verdad Que nos enseña Lo que es La auténtica libertad Que es la búsqueda Del bien Y hacer el bien No es simplemente Hacer lo que me dé la gana Es otra historia Es aquel Que nos muestra El camino Que conduce al Padre Él es El único Capaz De humanizarnos Y hacernos personas Como Dios quiere Para cada uno De nosotros Que nos acompañe a Dios Y hacernos en Cristo